Si suena salsa pura Salsa, salsa, un ritmo que da vida Pura salsa ¿Dónde vas? Se apagará mi llama Escucha Salsa, rumbera La mejor radio online Abre, abre En esta vida he comprendido Que cuando solo uno se muere Es que aparecen los amigos Qué bueno era Tiran llorando Mientras enjugan su falso llanto Yo no sabía su situación Si no lo hubiera yo ayudado Con todo mi corazón Todo es mentira E hipocresía En el velorio Se están tomando una fría Por eso dice mamerto No sigan comiendo bola Lo que me vayan a dar después de muerto Que me lo den ahora Por eso dice mamerto No sigan comiendo bola Lo que me vayan a dar después de muerto Que me lo den ahora Que me lo den ahora Que me lo den ahora Ahora, 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 ahora Que me lo den ahora Oye, amigo, amigo Es un beso en la verdad Que me lo den ahora Ayer no me lo den, no me lo den después Que me lo den ahora Amigo, amigo, vaya un amigo Te ve lo de ahora Que me lo den ahora Churrile Que me lo den ahora Churrile ¿Vale? Que me lo den ahora Come, David Churrile Churrile